¡Suscríbete! 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 La gente bonita me está escuchando Y ya te parca el bajista Vamos, vamos, vamos Como dicen, como dicen La mano arriba Venga, vamos, vamos La gente bonita Se rivaliza Se rivaliza Se rivaliza Ahí la va La gente de Venezuela La gente de Cuba ¿Dónde está? La gente de Venezuela ¿Dónde está la cámara? La gente de Venezuela ¿Dónde está? Por eso mira te digo Ahí Aquí, aquí ¿Dónde está la gente que está gozando? Aquí, aquí Esa gente que conmigo está bailando Aquí, aquí Esa gente que se siente feliz Aquí, aquí Mira como dicen mi coro mami Allí, aquí Oye, como dice el coro Allí, aquí ¿Dónde está el coro mami? Aquí, aquí Oye, te lo digo Que ven conmigo Un saludo para el niño Y también para los niños ¿Dónde están los hombres Que vivieron en la fiesta? Aquí, aquí 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 Un saludo para ti Y los demás Y la villana que yo le estoy esperando El 2 de diciembre Yo le estoy cansando Pero camina la rumba La rumba no puede parar Traigo rumba caliente Para que pueda gozar Esa gente en Canadá También la quiero saludar La gente de Venezuela No se me queda afuera A la gente de Colombia Con mi rumba buena Esa gente, esa gente Esa gente que está de Nueva York Díganle que lo quiero Que le brindo mi amor Aquí, aquí Esa gente que vino Caballero de Haití Díganle que la rumba Sigue que me siento feliz Aquí, aquí Esa gente, esa gente colombiana Aquí, aquí Un saludo para estos Dile que soy de Navara Aquí, aquí Esa gente, esa gente italiana Aquí, aquí Que están gozando Y lo gozan con ganas Esa gente que vino Caballero Sigue tonta y cuba Aquí, aquí Están gozando Y con eso no hay duda Pero camina, mi gente Vamos a cantar por aquí Por aquí, aquí ¡Bravo!